Sí, están viniendo muchos referentes muy importantes, tanto del radicalismo como del PRO. El día de mañana, jueves, en Trelew, va a llegar Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el senador Martín Lustó. Van a estar en la ciudad de Trelew, acompañando a nuestros candidatos, Nacho Torres, Edith Terensi, Gustavo Mena y Ana Clara Romero. Van a hacer una exposición en el Teatro Español a las 20 horas, así que va a haber una concurrencia muy importante. Esto es a las 20, llegan por la tardecita y a las 20 es ahí. Y al día siguiente van a estar recorriendo la ciudad de Trelew, haciendo medios e intercambiando con la gente en la Plaza Independencia y demás. Después va en vuelo hasta Comodoro Rivadavia, donde también hará una actividad de medios y estará presente en algunas actividades que están organizando los referentes de Comodoro Rivadavia, como Ana Clara Romero y Gustavo Mena, donde también estará con la militancia y con la gente que se quiera acercar, que ellos también están convocando en la ciudad de Comodoro, para que puedan estar y escuchar a Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lusto. Y por otro lado, tenemos que mañana también, a las 10 de la mañana, llega el expresidente Mauricio Macri a la ciudad de Esquel, va a visitar Esquel y Treverin, va a almorzar allí, estarán nuestros referentes allá asistiéndolos, participando de unas reuniones, haciendo medios, como esta Zeta, que es el suplente a senador, y también están los referentes políticos nuestros, tanto del radicalismo como del PRO, en reuniones varias y diversas, y compartiendo actividades, donde van a participar algunas actividades con productores y demás de la zona. Y a las 16 de la tarde, se retirará en su vuelo para Buenos Aires.